¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Pues en esta ocasión vamos a asistir a un evento de aniversario de Hot Wheels en la cual también va a haber un poco de exhibición de autos fue la invitación aquí en Intermol Laguna, aquí en Torreón Coahuila pues vamos a hacer unas tomitas, esperamos sea de su grado Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal amigos? Gracias por ver el video 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 Nos vemos en el próximo ¡Sale! 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 ¡Sale!